Buenos días a todos los presentes y a la audiencia que nos sigue a través de Facebook Live, siguiendo con el objetivo más importante de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que es la educación médica continua, de llevar a todos los rincones del país. Hoy vamos a iniciar la primera jornada del año de la presentación de los casos clínicos por las unidades formadoras. Hemos elegido como tema las manifestaciones clásicas e inusuales del dengue, patología que nos viene desde el año 1996, en que se reporta el primer caso de dengue en el país, la primera epidemia, mejor dicho, en los años 1990 y 2000, y de ahí han transcurrido varias epidemias de las cuales algunos que están presentes en el Salón Auditorio de la Sociedad hemos sido participes de esas epidemias. Este año hemos tenido la última que ha finalizado en marzo, donde hemos tenido 166.000 casos reportados de dengue notificados y de los cuales alrededor de 60.000 casos han sido confirmados. Por ende, como internistas, médicos generales, de familia y todo médico debe conocer las diferentes caras que tiene el dengue y sus manifestaciones autoinmunes, que es lo que vamos a ver hoy. Para ello, hemos invitado a tres expertos, al doctor Iván Allende, que es pediatra de formación, especialista en epidemiología, fue director de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud, ha coordinado varias de estas epidemias que hemos tenido en el Paraguay, un gran conocedor de la enfermedad, por lo tanto, hoy nos enriquece su presencia. Muchas gracias, doctora Allende. También estará presente el doctor Hernán Rodríguez, que es especialista en medicina interna, especialista en infectología y actualmente ocupa la dirección de CENEPA. Nos acompaña el doctor Edgar Ortega, que es especialista en medicina interna, especialista en infectología y es actualmente el coordinador de docencia del Hospital Rigoberto Caballero. Y hoy, las dos unidades formadoras que han sido designadas para la presentación de estos casos, es el Hospital Nacional, con su jefe de sala, que es la doctora Dora Montiel, reconocida internista del país, con dos residentes, la doctora Vanessa Fretes, que es residente de tercer año, y el doctor Luis Duarte, residente de segundo año de la especialidad de medicina interna del Hospital Nacional. El tercer caso nos presenta el Hospital Policial Rigoberto Caballero, y está presente la doctora Sandra Soto, que es la subjefe de servicio. Ella es especialista en medicina interna y tiene también un posgrado en diabetes. Está con sus residentes de tercer año y de segundo año, el doctor Claudio Morales y el doctor Javier Zelaya. Esperamos que esto sea un aprendizaje para todos, estoy segura que así lo será. Agradecemos a todos los que han hecho posible llevar a cabo esta presentación y esta es la primera de otras cuatro que haremos con las diferentes unidades académicas de esta manera. Muchas gracias a todos, invitamos a la doctora Vanessa Fretes, que nos hará la presentación del primer caso clínico de la jornada. Doctora Fretes, adelante. Bueno, muy buenos días. Buenos días para todos. Yo soy la doctora Vanessa Fretes, residente del tercer año del Hospital Nacional de Itagua. Vamos a estar hablando de un caso de una paciente que llegó a consultar en nuestro centro. Se trata de una adulta mayor con fiebre y dolor abdominal. Entre los datos de filiación, una paciente femenina de 73 años, de profesión de quehaceres domésticos, procedente de ITA, de nacionalidad paraguaya, que ingresa con nosotros el 5 de febrero de este año. Su motivo de consulta fue fiebre y dolor abdominal. Entre los antecedentes de la enfermedad actual, 72 horas antes del ingreso, fiebre graduada de 38 grados Celsius, con escalofríos, que cede con la ingesta de paracetamol para volver a repetirse en varias oportunidades. Refiere además, cefalea, mialgias y artralgias. Se acompaña de dolor en mi abdomen superior, de moderada intensidad, astenia y anorexia. 12 horas antes del ingreso, se acentúa el dolor abdominal. Hay una marcada postración, no responde a estímulos externos, por lo que es traída a nuestro centro. Los antecedentes remotos de la enfermedad actual, niega un cuadro similar anterior. Entre sus antecedentes patológicos personales, ella es una paciente conocida, hipertensa, en tratamiento con enalapril, 40 miligramos día. Niega consumo de, niega ser diabética, asmática, alérgica y niega otras patologías. Negaba consumo de otros medicamentos y ella acude a una zona con casos positivos para dengue, que es la región de Ita. Niega hábitos tóxicos. Al examen físico, ella ingresa con una presión arterial de 89, 46 milímetros de mercurio, con una frecuencia cariaca de 131 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una temperatura axilar de 37,3. Ella pesaba 70 kilos aproximadamente y una glicemia capilar de 18 miligramos por decilitro. A nivel de los ojos, presentaba escleróticas ictéricas. A nivel de la piel, había empeteques en sitio de comprensión del esfigma manómetro. A nivel del aparato cardiovascular, se encontraba taquicárdica. Los ruidos cardíacos normofonéticos de ritmo regular no se ocultaban soplos ni galópes. En el aparato respiratorio, el murmullo vesicular era audible en ambos campos pulmonares. A nivel abdominal, se encontraba blando, depresible, doloroso a la palpación profunda, más acentuada en hipocondrio derecho, sin signos de defensa muscular ni irritación peritoneal. Se palpa hepatomegalia dos traveses del reborde costal. Los ruidos estaban presentes y el puño percusión negativa bilateral. En la extremidad estaban simétricas, sin edemas, frías y el llenado capilar era mayor de dos segundos. A nivel del sistema nervioso central, la paciente se encontraba estuporosa, con un glasgo 9 de 15, sin signos de focalización ni signos meningios. Las pupilas estaban isocóricas y reactivas a la luz. Con todos estos datos, se pidieron laboratorios al ingreso, los cuales… Sí, doctora. Sí, gracias, doctora Vanessa. Doctora Iván, ¿alguna pregunta relacionada a la historia clínica? ¿Algún dato más que quiera saber? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, en relación a los antecedentes remotos de la enfermedad actual, cuando redactan en la historia clínica en NIGA cuadro similar anterior, hicieron la pregunta específica si tuvo dengue en epidemias anteriores. Realmente desconocemos ese dato, doctor, pero lo que el cuadro de fiebre, lo que se preguntó y si realmente, específicamente si presentó dengue, no sabría responder de otro, porque no, la paciente ya le vino. La doctora Montiel quiere reforzar la respuesta de la doctora Vanessa. Sí, este paciente es un paciente que fue evaluada en urgencias y posteriormente en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros no estuvimos presentes cuando… para la evaluación de la paciente, pero cuando se refiere a… que niega cuadro similar anterior, se refiere a si había tenido un cuadro previo de dengue. Gracias, doctora. Doctor Edgar Ortega. Gracias, doctora. Sí, también es importante cuando estamos en epidemia y tenemos una enfermedad prevalente, hacer esa pregunta dirigida, hay que dirigir esa pregunta por un lado, ¿verdad? Y también me llama poderosamente la atención su valor de hemoglucotés, ese valor está bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ella ingresó con una glicemia capilar de 18. Ya, gracias. Gracias, Luis. A los panelistas, doctora Allende, ¿cuál sería la importancia de saber si esta paciente tuvo o no tuvo dengue previo? Con tantas epidemias, probablemente y por la edad ya habrá tenido, ¿verdad? ¿Qué pensás, doctor? Sí, gracias, doctora. Justamente por eso la pregunta, porque cuando me enviaron los cuadros clínicos, me quedó la duda, porque en la valoración inicial, sobre todo en un servicio de urgencia, la pregunta en una paciente que llega a hipotensa, hipoglucémica, ¿quién da la información? Es una pregunta, ¿verdad? Para familiares probablemente, no sé si es la misma paciente, el paciente no iba a estar en condiciones probablemente de responder a preguntas específicas, por un lado. Por otro lado, y voy a corregir un poquito los datos epidemiológicos de la presentación inicial del panel, ¿verdad? Paraguay, su primera epidemia registrada es la del año 88-89. Entonces, fue una epidemia a caballo entre esos dos años. Posteriormente, tuvimos un rarísimo silencio epidemiológico de más de 10 años, hasta la siguiente gran epidemia por dengue 1, del 99 al 2000. Después tuvimos pequeñas epidemias en lugares específicos. La gran epidemia por dengue 3, en el 2006-2007. Y desde el 2009, Paraguay es un país endémico para dengue por circulación de introducción del dengue 2, que entró con mucha fuerza, y circulación simultánea de serotipos. Entonces, nosotros tenemos 11 años de ser un país endémico para dengue. Y la paciente viene, o sea, ¿eso qué significa? Que en todo momento del año hay que pensar en dengue con un cuadro con estas características procedentes de áreas donde hay hiperendemia. ¿Dónde tenemos hiperendemia para dengue en Paraguay? En el área metropolitana de Asunción. Y está, es parte del área metropolitana de Asunción todavía. Entonces, por eso la pregunta del dengue previo es fundamental. Y eso voy a pelearme con el que sea, ¿verdad? Porque en el protocolo para la epidemia última no era una pregunta dirigida, no estaba en el protocolo. Y eso, desde mi punto de vista, yo soy infectólogo también, ¿verdad? Fue un error porque justamente cambia la percepción de la gravedad cuando vos sabés que el paciente está con una infección secuencial, porque está descrito claramente que hay una amplificación inmunológica en los episodios secuenciales que pueden empeorar el cuadro clínico del paciente, que es lo que esta paciente tuvo, ¿verdad? Entonces, ya no sabemos si era el genio evolutivo propio del serotipo que le afectó o era una infección secuencial. Entonces, eso te obliga ya a tomar medidas diferenciadas en el manejo. Y en dengue necesitamos justamente un monitoreo muy cercano a la evolución del paciente para evitar la mortalidad. Por eso es importante la pregunta. Muchas gracias, doctor Allende. Entonces, tenemos en claro que los primeros casos se registraron entre el 88 y el 89 y que somos un país endémico desde el 2009. Eso es muy importante. Gracias, doctor. La zona de hiperendemia es Asunción y Central. Gracias, doctor. Doctora Vanessa, ¿puedes continuar? Se solicitaron los laboratorios, los cuales retornaron glóbulos blancos de 7.830 con neutrófilos del 81%, linfocitos de 14%, una hemoglobina de 11.6 con un hematocrito de 35%, el volumen corpuscular medio era de 86 y las plaquetas llamaban la atención que eran inferiores a 20.000. Se realizó crisis también, TP de 31% que estaba disminuido, un INR de 2.4. Recordemos que la paciente negaba consumo de medicamentos, de otro tipo de medicamentos. Un TTP-A prolongado de 42 segundos y un fibrinógeno de 363. Su glicemia, 126 miligramos por decilitro, pero esto ya fue corregido. Ingresa con una urea de 82 y una creatinina de 1,15, PCR de 21. En el hepatograma, una bilirrubina total de 6.9 miligramos por decilitro, bilirrubina directa de 5.65 miligramos por decilitro, una bilirrubina indirecta de 0,44. GOT, 1360 y GPT-505, al igual que la fosfatasa alcalina de 213, todos elevados. Una orina simple de aspecto turbio, de densidad 1018, leucocito 5 por campo y hematíes 3 por campo. Se hizo una gasometría al ingreso, donde llamaba la atención un pH de 7.20, pCO2 de 31.7, pCO2 de 47 y un exceso de base de menos 14, un bicarbonato de 12.2 y una saturación de 69. Por todo esto y por los antecedentes de la paciente, se solicita un NS-1. Acá resaltamos los datos positivos del laboratorio, el cual retorna positivo. Recordemos que estamos a las 72 horas, al tercer día de enfermedad de la paciente. Los diagnósticos diferenciales que se plantearon al ingreso al servicio de urgencia, primero que todo fue dengue, el segundo diagnóstico diferencial que se planteó fue una leptospirosis por la fiebre, la ictericia que presentaba la paciente y una falla renal. Lo que alejaba la posibilidad de una leptospirosis es que ella no tuvo contacto con aguas estancadas, en ese entonces no hubo inundaciones ni nada de febrero que hizo mucho calor. Una hepatitis viral por la fiebre, la transaminitis y la ictericia que presentaba la paciente, se solicitaron posteriormente hepatitis B y C, los cuales retornaron negativas. Fiebre amarilla por la transaminitis, por la ictericia y por la fiebre, pero la epidemiología era negativa. Recordemos siempre las otras arbovirosis, la zika que presenta fiebre y artralgias, pero lo que no tenía la paciente al examen físico, la conjuntivitis y la chikungunya, que es fiebre alta, artralgias y cefalea que presentaba la paciente, lo que no teníamos eran las artritis. Los diagnósticos entonces que se plantearon en el servicio de urgencias, fue un dengue grave, día de enfermedad 3, un shock por dengue, hepatitis por dengue, una hipoglicemia severa, recordemos que la paciente era hipertensa. Los estudios complementarios que se solicitaron, una radiografía de tórax, donde se ve una cardiomegalia, pero no se observa borramiento del espacio costofrénico, o sea, derrame pleural, no presentaba al ingreso. Un electrocardiograma que presenta una frecuencia caríaca de 110 aproximadamente por minuto, no había elevación del segmento ST, que justificara un shock, un shock cardiogénico, por ejemplo, porque la paciente estaba chocada al ingreso, ingresó hipotensa. Una ecografía abdominal del mismo día, en el cual nos informaba una hepatomegalia, un edema vesicular y a nivel del colédoco y líquido laminar en Douglas en escasa cantidad. La situación de la paciente. La paciente se encuentra en la fase crítica, en el día 3 de su enfermedad, presenta signos de alarma, presenta hipotensión, dolor abdominal, postración marcada y las transaminazas que estaban elevadas mayor a mí. La paciente está en shock, teníamos como comorbilidad su hipertensión, por lo que se decía internación en área de urgencia, en el área crítica. La evolución en urgencias recibe 700 CC, que equivaldría a 10 mililitros kilogramos de suero fisiológico en 60 minutos. Mejora las cifras tensionales, se corrige la hipoglicemia con suero destroza y se continúa con expansión de 490 CC de 7 mililitros kilogramos en las siguientes dos horas. Posteriormente, se realiza nuevamente una expansión con suero fisiológico de 350 CC, que equivaldría a 5 mililitros kilogramos hora, en las siguientes dos horas. Teniendo una presión arterial, la paciente de 120-80 milímetros de mercurio, una frecuencia caríaca de 110, la diuresis positiva, no se llegó a cuantificar la cantidad, pero informaba que había diuresis positiva. Se corrigió la hipoglicemia con suero destroza, con lo cual la paciente mejora el estado de conciencia. Se instala oxígeno por cánula nasal, se realiza un monitoreo continuo de los signos vitales, como estamos ante un paciente que corresponde al grupo C, se traslada a la paciente, posteriormente a UTIA. En su ingreso a UTI, se continúan con expansiones con suero fisiológico, se realiza a 1000 CC, que equivaldría a 20 mililitros kilogramos en dos horas, y se deja un mantenimiento de suero fisiológico de 200 mililitros hora. Los signos vitales al ingreso presentaba PA de 110-60, una frecuencia caríaca de 117 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26, diuresis que oscilaba entre 90 a 60 CC hora al momento del ingreso, se midió la PBC posteriormente, que fue de 20 centímetros de agua. Cuatro horas después del ingreso ya en unidad de cuidados intensivos, la paciente presenta nuevamente hipotensión, por lo que se decide iniciar drogas vasoactivas, teniendo en cuenta la PBC, que ya era alta, y se realiza una radiografía de tórax, que es esta radiografía, que se interpreta como una sobrecarga hídrica, por lo que se llega a la intubación orotraqueal con la paciente y se conecta a asistencia respiratoria mecánica. De igual forma, se procedió a cobertura antibiótica, cubriendo foco pulmonar. Los diagnósticos que se manejaron en el servicio de cuidados intensivos fue un shock séptico con falla multiorgánica, por la hipotensión fiebre, y encontramos en el examen físico de la terapia que se auscultaron crepitantes, que en el de las urgencias no se encontraron, creemos que es todo por la sobrecarga. Se solicitó dosaje de procalcitonina, al cual retornó alto, PCR, y se tomaron cultivos. Una cardiopatía isquémica, por la hipotensión, y la disna que presentó al ingreso en la terapia, esto ya fue cuando ella se traslada a UTI, que ellos encuentran todos estos signos al ingreso. Se solicitaron enzimas cardíacas, los cuales retornaron negativos, y el electro, que no mostró una elevación del segmento ST. Una hepatitis fulminante, por la transaminitis, la ictericia y la fiebre, por lo que también se solicitó serología para hepatitis B y C, pero esos retornaron días después. Esta es la gasometría del ingreso de la paciente a UTI, pH 7.20 con un bicarbonato de 12, o sea, seguía en una acidosis metabólica severa, y el control promedio de la PBC continuaba en 20 centímetros de agua. En el día 4 de su enfermedad, que son 24 horas posteriores al ingreso en la unidad de cuidados intensivos, la paciente continúa en asistencia respiratoria mecánica, continúa con expansiones de suero fisiológico, persiste hipotensa, se aumentaron las dosis de drogas vasoactivas, la diuresis disminuyó hasta llegar a la anuria, por lo que se instaló un catéter de hemodiálisis y se inició terapia de sustitución renal. Los laboratorios, 24 horas después del ingreso a unidad de cuidados intensivos, en el día 4 de la enfermedad, una hemoglobina de 10.4, hematocrito de 32%, las plaquetas continuaban de 20.000, la acidosis metabólica severa, y lo que vemos a nivel del hepatograma, que hay un aumento de la bilirrubina total, a expensa de la bilirrubina directa de 7.80. El total de líquidos administrados entre las drogas que se realizaron, las cargas, la hidratación, los antibióticos, hizo un total de 6.900 CC en 24 horas. Bueno, gracias, doctora Vanessa. Yo quiero escuchar qué opinan los panelistas. Evidentemente, no hay duda de que este es un caso, un shock por dengue, ¿verdad? Ahora, hay algunas dudas que tal vez ustedes tengan. Yo tengo algunas dudas. Doctor Ortega, ¿qué puedes decirnos? El shock de la paciente, ¿cuál sería la fisiopatología del shock de esta paciente? ¿Qué te parece? ¿Es fuga capilar, sangró, o es por la falla multiorgánica que se fue instalando? ¿Cuál es el valor de la procalcitonina en estos pacientes? Porque siempre eso preocupa mucho, es un paciente grave, es una persona mayor, puede haber infecciones concomitantes, ¿verdad? Dengue más otra infección. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de los expertos. Vamos a empezar con el doctor Ortega. Bueno, son varias preguntas. Ahora bien, viendo así el caso, cuando como presenta la doctora, un paciente que se manejó bien, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si hacemos el protocolo de expansión, porque el diagnóstico está perfecto? De hecho, el manejo aparentemente es perfecto, ¿verdad? Pero la paciente, en vez de mejorar, desmejora, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe este cuadro, verdad? Y segundo, que hay una semiología pulmonar de ingreso distinta a la semiología pulmonar en cuidados intensivos. Entonces, tenemos un electro que no habla de gran alteración cardíaca previa, salvo una radiografía donde dice una cardiomegalia, o sea que para su edad, ¿verdad? Una funcionalidad cardíaca relativamente normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudo haber pasado, verdad? Si la funcionalidad cardíaca estaba normal, aparentemente, para su edad, porque no tenemos otros datos previos, que se sobrecargue tan fácilmente es un poco complicado. Sí. ¿Verdad? Uno eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay algo más ahí, ¿verdad? Ahora bien, hablaste de una cobertura antibiótica, yo diciendo un poquito, salvo que la intubación en el lugar haya sido dificultosa, fue un poco fallida varias veces, no fue tan aséptica, porque no sabemos la, que le cubrieron grandes microbianos, pero, probablemente sea una complicación severa del dengue, propiamente dicho, de otros órganos internos, y que bien le puede llevar a un choque escéptico, que obviamente no respondió al tratamiento expansivo inicial previo correcto, ¿verdad? Entonces, y recordar que el dengue puede hacer otras manifestaciones, no solamente por la presencia del virus, o sea, por la lesión del virus en forma directa de algunos órganos importantes, sino también despierta mecanismos inflamatorios, ¿verdad? Que de por sí pueden haber una disrelación en ellos, y hay una, eso hace que empeore el medio interno, empeore varios órganos vitales, como la funcionalidad renal, hay un empeoramiento de la, de la funcionalidad hepática, y eso lleva a una descompensación mucho más severa, mucho más profunda. Entonces, desde todo punto de vista, este paciente, está muy bien haberle ingresado cuidados intensivos, y a pedirle los marcadores de inflamación que hablan de gravedad, ¿verdad? El valor de la procalcitonina es fundamental pedir en estos pacientes, desde el punto de vista delicado, de entrada, eso es, nadie, es un valor predictor, ¿verdad? En donde nos está orientando hacia qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? O sea, que de eso no hay ninguna duda. Entonces, está muy bien manejado, creo, ¿verdad? Lo que, lo que no puedo afirmar, cuál fue el hecho detonante de su descompensación, ¿verdad? O incluso pudieron hacer los dos mecanismos, por la lesión viral, propiamente dicho, una respuesta inflamatoria exacerbada. Ambas cosas bien pudieron haber estado involucrados para producir el daño en esta paciente, que a pesar de su edad, insisto, ¿verdad? Tenía una funcionalidad cardíaca relativamente normal, y de repente, en menos de 24 horas, se descompensa, a pesar de un tratamiento óptimo, hecho según las guías. Gracias, doctora Ortega. Lo, para, solamente para redondear, es un shock por dengue. Sí, doctora Ortega. O sea, que, ¿podés mostrar el laboratorio, la curva del laboratorio, para tener una visión global, de cuál fue la respuesta, la curva, por fecha, el día 3, el día 4. El día 4. Mientras la doctora, ahora ya encontró, le damos la bienvenida al doctor Hernán Rodríguez, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludamos a la audiencia que nos sigue, por Facebook Live, muchas gracias por acompañarnos, y ahora le queremos escuchar al doctor Iván Allende con respecto. Las mismas preguntas, sabemos que es un shock por dengue, a mí no me queda claro el motivo del shock de esta paciente, si es realmente fuga capilar o es de otra causa. Sí. Podríamos retroceder a la primera presentación de los laboratorios, al ingreso de la paciente, si bien acá está resumida la secuencia de los demogramas. Con este laboratorio ya ingresa los leucocitos de 7.830. Me gustaría ver esa lámina, la primera lámina donde presentaron los datos del laboratorio, hacer algunos comentarios para complementar lo que Edgar ya mencionó, esta lámina. Bueno, en primer lugar, justamente vinculado al comentario que hicimos anteriormente, para mí es muy sugerente de que esto es, o sea, la paciente entra en una etapa muy aguda, por eso es que todavía tiene ese número de blancos dentro del rango normal y con un predominio de neutrófilos. Entonces, eso un poco vinculado, no sé si eso les asustó, por eso que empezaron con antibióticos también, aunque eso aparentemente fue después del cambio de la imagen radiológica, pero acá en esta laboratoria inicial no tiene el comportamiento habitual del paciente con dengue, que generalmente tiene la leucopenia con neutropenia. Acá tenemos todavía blancos dentro del rango y una desviación a la izquierda notoria. El otro dato, con plaquetas de menos de 20.000, estos son los pacientes que generalmente sangran, y generalmente pueden hacer sangrados en sistemas nerviosos, ustedes saben eso. Por otro lado, tener al tercer día de evolución de la enfermedad, un rango de plaquetas tan bajo apunta a una gran carga viral. El otro elemento que también llama la atención en este cuadro es ya su alteración hepática. Entonces, más allá del dengue, o sea, acá, y recordemos la clasificación, la nomenclatura de dengue que estamos utilizando desde el año 2009, donde justamente eliminamos el concepto tradicional que parecía que fragmentaba la enfermedad en tres tipos diferentes. Era cuando hablábamos de dengue clásico, hablábamos de shock por dengue, y hablábamos de dengue hemorrágico como si fuesen tres entidades distintas. Dengue es una sola enfermedad y el espectro es muy amplio. Entonces, esta paciente ingresa con un cuadro agudo, con probablemente una altísima carga viral, porque ustedes saben que el sustrato del virus es la plaqueta inicialmente, y su órgano diana es el endotelio vascular. Sí. Y en la gravedad se define las formas hemorrágicas, las alteraciones viscerales, una hepatitis por dengue que se ve en todos los cuadros. Si le hiciera un hepatograma al 100% de nuestros pacientes, todos van a tener, o la gran mayoría, un pequeño toque hepático, pero una alteración como esta apunta a que ella vino con un daño de órgano. Sí. Lo que refuerza la teoría de que esta paciente podría tener un segundo o un tercer episodio. Entonces, esta señora pasó por todas las epidemias de dengue que tuvo el país por la edad. Entonces, es muy poco probable que viviendo en Italia no haya tenido dengue antes. Entonces, por eso es que su cuadro fue grave desde el comienzo, con estos parámetros iniciales. Entonces, sí hizo fuga capilar porque después en una, ustedes vieron, objetivaron, aparte del crecimiento hepático, vieron colesistitis aguda. Había un ensanchamiento de la pared vesicular. Sí. Entonces, eso es un signo que es de fuga capilar, ¿verdad? Y el dolor abdominal con el que ingresó. Entonces, ella ingresó grave al tercer día de evolución. Eso solamente vemos en episodios secuenciales o con un serotipo muy agresivo como es el dengue 2. Entonces, eso por un lado. Otro dato interesante es de que su NS1 fue positiva, que generalmente vemos una sensibilidad baja en segundos episodios, pero no es cero. Generalmente es alrededor del 40 y el 60 por ciento. En ella captó, probablemente por su gran carga viral. Y no tenemos el dato objetivo del dosaje serológico, IgM y IgG, para que nosotros podamos caracterizar bien a esta paciente como... Tenemos, doctor, la serología. Su IgM retornó negativo, pero su IgG retornó positivo. Correcto. Entonces, fue un episodio secuencial. Bien. Doctor Hernán Rodríguez. Sí, bien. No, realmente muy buena la presentación y también la participación de los panelistas. Como lo dijo Iván, ¿verdad? Se trata de una señora mayor de 70 años, pasó por todas las epidemias de dengue en Paraguay. Recordemos que en un gran porcentaje el cuadro es asintomático. Entonces, ante la pregunta si el paciente tuvo o no dengue, puede decir que no. Sin embargo, haber cursado con un cuadro asintomático, eso como médicos siempre tenemos que tener presente. Tomarlo con mucho cuidado ese dato. Y también recordemos que hay varios cuadros, por eso están los diagnósticos diferenciales que se plantearon en este caso, que pueden simular o puede ser muy parecido a un cuadro de dengue. Entonces, el paciente puede decir que sí, ¿verdad? Sin haber tenido precisamente el cuadro de dengue. Entonces, Paraguay es un país endémico, como lo dijo Iván desde 2009, ¿verdad? Está considerado como tal, entonces ya siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro diagnóstico posible el cuadro de dengue, por un lado. Por otro lado, algunas sugerencias, cuando presentemos o tengamos en cuenta los valores, sobre todo en el hemograma, mi recomendación es siempre colocar los valores absolutos, porque frecuentemente, como se mencionó, ¿verdad?, los valores de los leucocitos son normales. Pero si tenemos un porcentaje, por ejemplo, del 81%, muchos colegas, sobre todo los más jóvenes, pueden pensar que se trata de una neutrofilia. Entonces, siempre es mucho más ilustrativo si es que se colocan los valores absolutos, ¿verdad? Entonces, así como en este caso, ponerle el eucocito 7.830, o en el día 5, 5.860. Pero aunque nosotros tengamos 99% de neutrófilos, no es una neutrofilia. Sigue siendo valor normal lo que vamos a tener una linfopenia probablemente. O sea, siempre los valores absolutos son más ilustrativos. Nada más. Muchas gracias, doctor Hernán Rodríguez. Tenemos que cerrar el caso. Así es que, doctora Vanessa, por favor, sí podés concluir. Muchas gracias. El día 6 de la enfermedad, 72 horas del ingreso, presenta una mala evolución clínica con una respuesta, poca respuesta a drogas vasoactivas, presentando un paro cardíaco y con desenlace fatal. Hicimos un resumen de los laboratorios desde el día 3 que ella ingresa al hospital hasta el día 6 que fue el día que falleció. Los eucocitos 7.830 al ingreso en el día 5 se mantuvieron de 5.860 y en el día 6 de 5.100. La hemoglobina, vemos que el primer día ella ingresa con 11.6, 10.4 el día siguiente, bajando a 8.4 el día 5 y el día que ella fallece 9.5. Pero en este día, con este laboratorio, se llegó a transfundir un volumen de glóbulos rojos. El hematocrito, vemos el primer día de 35%, que por los días siguientes fue disminuyendo. Las plaquetas siempre se mantuvieron bajas, incluso llegó a recibir una transfusión también en este día. Los laboratorios a nivel del hepatograma, la bilirubina total, vemos que se mantiene elevada todos los días. Y en su TTP al ingreso era de 42 segundos y el día, un día antes del fallecimiento, el fibrinógeno está consumido de 66 y el TTP más prolongado. Su glicemia era del ingreso corregido de 125, manteniendo en esas cifras posteriormente. Los otros datos de laboratorio que tenemos, la serología IgM negativa, el IgG positivo, los hemocultivos sin desarrollo de gérmenes, el urocultivo también, ácido láctico de 84,9 y la procalcitonina, que ya habíamos dicho, alta de 13.9. Nuestro diagnóstico final, un shock por dengue, cero tipo 2, se hizo el aislamiento viral posteriormente. La comorbilidad que teníamos en la paciente, que era hipertensa, hizo desenlace, fue el óbito. Los puntos de discusión que traíamos… Doctora Vanessa, gracias. Hay preguntas del auditorio. Doctora Eliam. Sí, comentario sobre la frecuencia de presentación de este tipo de casos, siendo la presentación aguda de dengue grave en la experiencia de los expositores. La primera pregunta del doctor Marcial González. Y esta siguiente pregunta tiene relación con el tema. ¿Cuál sería la conducta a seguir con este tipo de pacientes que no responden satisfactoriamente al tratamiento habitual de cargas según el protocolo? Y esta es la presentación que más se observa en países endémicos. La doctora Laila Watt, desde Estados Unidos, se está conectando y viendo también este capítulo con nosotros. Gracias, doctora Eliam. La primera pregunta, doctora Montiel, si podés contestar, porque es relacionado al caso. Gracias. Gracias. De las epidemias que nos tocó vivir, de todos los casos que fallecieron, que sabemos que desde el 2013, donde cubrieron el número mayor de muertes, en una epidemia de 2013, donde nosotros hicimos un análisis de las causas de muerte, el show por dengue, donde el dengue fue la causa directa de muerte, fue la causa más frecuente, seguida del sangrado. Y entre las causas indirectas fue sobre todo el shock séptico y la comorbilidad. O sea, nosotros buscamos en la literatura de todo lo que reportan cuál sería la prevalencia del shock por dengue, y toda la literatura que recogemos, que pudimos revisar, es la que reporta sobre las causas de muerte. No hay una comparación con los total de casos y cuántos presentaron show por dengue y salieron del shock. Solamente tenemos reportados los que fallecieron y las causas de muerte por shock por dengue. En nuestro caso, en la serie que revisamos en el 2013, fue el shock por dengue la causa más frecuente de 73 pacientes. De manera que no podemos saber cuántos shock por dengue salieron. Eso no está reportado. Eso es, hicimos una revisión para saber realmente cuánto, cuál es la frecuencia del shock por dengue y de los que tienen shock por dengue, cuánto fallece. Eso es lo que no tenemos, porque cuando se notifica, se notifica ya que el paciente salió, si sobrevive, pero no se pone que hizo un shock. Solamente se notifica cuándo fallece. La causa. Doctora Allende. Sí, como mencionó la colega, ¿verdad? Y en respuesta a la pregunta de nuestra visitante virtual, en países como el nuestro, sí es esperable que nosotros tengamos casos graves. Por lo que hablamos, las personas, sobre todo en las áreas de circulación de la EDES y también de asignamiento de personas o mayor densidad poblacional, el riesgo de que tengamos casos graves es patente. Por eso que en Paraguay, las sucesivas epidemias que se instalan sobre una endemia regular, lo que tenemos que esperar son casos graves, porque vamos a tener pacientes en su segundo, en su tercer episodio, en su cuarto episodio. Acá en Paraguay, en Paraguay, en Paraguay circularon ya los cuatro serotipos y siguen circulando, ¿verdad? El que no tenemos noticias desde hace mucho es de dengue 3, pero está dando vueltas en la región, así que va a reintroducirse probablemente después de haber causado la gran epidemia del 2006-2007. Entonces, esa es una situación. Hay que esperar los casos graves. Y esta presentación, yo le haría un ajuste al diagnóstico final, porque yo pondría dengue grave. Ella muere por dengue grave y dentro del dengue grave hay que darle el valor a la fuga capilar que condujo al choque, ¿verdad? Un choque que fue refractario y lo que hay que evaluar es por qué fue refractario, porque los choques salen. O sea, sí, es la forma de presentación más frecuente, porque lo más frecuente es la fuga capilar en los pacientes sintomáticos. Entonces, todo el arsenal terapéutico está dirigido a compensar esa fuga capilar y restablecer al paciente del choque. Pero hay pacientes que llegan al choque refractario y ahí hay una pregunta que me parece muy buena, ¿verdad? Si hay una hepatopatía por dengue grave, ¿verdad? Porque ese es otro dato que le falta a tu diagnóstico a este paciente, hizo una hepatitis viral aguda grave. Ese hígado está destruido. Entonces, eso tiene que estar en el diagnóstico final. Y la pregunta de si hizo miocarditis es una gran pregunta, ¿verdad? Porque cuando hay generalmente una hepatitis viral, es muy probable que haya miocitis por el virus y que también haya miocarditis. Entonces, se suelen asociar estas complicaciones de la enfermedad. Por otro lado, justo le cayó el dengue 2. O sea, el dengue 2 como primo infección o como secuencia siempre genera cuadros más graves de lo habitual. Y eso es importante. Cuando hace muchos años decíamos que los cuatro serotipos eran similares, producían un cuadro similar, pero después se demostró por biología molecular que el dengue 2 es más agresivo. Gracias, doctor Iván. Doctora Eliana, ¿había otras dos preguntas? Están todas contestadas. Bueno, este es el primer caso. Invitamos al doctor. Gracias, doctora Vanessa Fretes. Invitamos al doctor Luis Duarte, residente de segundo año del Servicio de Clínica Médica del Hospital Nacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Te escuchamos. Buen día a todos. Soy el doctor Luis Duarte, residente de Medicina Interna del Hospital Nacional de Itagua. Quiero presentarles un segundo caso clínico también de nuestro nosocomio sobre un varón adulto con fiebre y cefalea. Es un paciente masculino de 55 años, de profesión comerciante, procedente también de Itá, paraguayo, que ingresa el 4 de febrero del corriente año con nosotros, por fiebre y cefalea. El paciente refiere un cuadro de 4 días de fiebre graduada de 38 grados, acompañado de cefalea holocraneana leve, mialgias, dolor en epigastrio leve a moderado, con anorexia, postración, deposiciones líquidas, cingleras ni sangre, negando a su vez náuseas, vómitos, sangrado y rash cutáneo. El paciente refiere un antecedente remoto, el paciente refiere un antecedente de dengue hace 7 años, el cual no requirió internación. Paciente no conocido portador de patologías de base, a su vez el paciente niega hábitos tóxicos como tabaquismo y etilismo. A su primera valoración, el paciente presenta cifras tensionales de 170 mmHg, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22. Se encontraba febril a su primera valoración, 38 a 3 grados Celsius, con peso aproximado de 80 kilogramos. Los datos de valor al examen físico fueron a nivel abdominal, en el que se constató un dolor a la palpación en epigastrio, leve, sin defensa ni irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. También llamaba la atención a nivel de la piel y a nivel de faneras, una piel seca, mucosa seca, con signos sugerentes de una deshidratación leve. Reto del examen sin datos de valor. Se solicitan laboratorios de rutina. Se constata que el paciente se encuentra en su día 4 de enfermedad. Un hemograma con glóbulos blancos de 6.870, neutrófilo del 72%, linfocitos 21%, hemoglobina de 17%, con un hematocrito de 48%. Llama la atención una plaquetopenia de 122.000, una glicemia de 100, un perfil renal en rango con urea de 32 y una creatinina de 0.84, PCR de 1.2 y a nivel del hepatograma también llama la atención una elevación de las enzimas hepáticas, GOT de 147, GPT de 69 y la bilirubina total en rango. Sus electrolitos también se encontraban en rango, sodio 137 y potasio 4.7, cloro de 98. Se solicita también NS1, el cual retorna positivo. Con estos datos situamos al paciente como un paciente con caso positivo de dengue, que se encuentra en fase febril, un paciente normotenso, con signo de deshidratación leve, sin presencia de signos de shock, sin comorbilidades ni alteraciones concomitantes, por lo que se decide su internación en sala de observación durante 8 horas para hidratación parenteral por la presencia de deshidratación a pesar de una hidratación oral adecuada según refiere el paciente. Gracias, doctor. Si los panelistas tienen alguna pregunta, doctor Hernán, te escuchamos. Bien, bueno, hasta ahora muy buena la presentación. Es simplemente recordar que el dengue es una enfermedad sistémica, es decir, si es que pensamos en esa posibilidad, tenemos que estar preparados para encontrar justamente algunos parámetros laboratoriales, como el aumento de transaminazas, que es una situación muy frecuente en casos de dengue, ¿verdad? Entonces, por un lado. Por otro lado, el pedido del NS1, recordemos también que un resultado negativo no descarta, así que hay que saber interpretar. Cuando pedimos un análisis, siempre tenemos que tener la capacidad de interpretar esos resultados, porque, repito, un resultado NS1 negativo no descarta. En este caso vino positivo, así que es como que es un respaldo más, ¿verdad? Pero el porcentaje de resultados positivos en cuadros de dengue es relativamente bajo, así que no descartar en caso de que salga negativo. Gracias, doctor. Doctor Allende. Una pregunta. Mencionaron que tenía, tuvo diarrea, ¿verdad? Sí. Bueno, así es. Muy importante eso, ¿verdad? Es importante que aparezca en la evaluación situacional del paciente, porque recordarles que la diarrea y el vómito en dengue son signos de peligro. Y acá estamos ante un segundo episodio. Entonces, tampoco está categorizado el hecho de que es un segundo episodio como parte del cuadro del paciente. Entonces, es importante que, y entra en fase febril, eso está muy claro, porque después va a entrar a su fase crítica, cuando pase la fiebre, ¿verdad? Entonces, en este paciente hay que esperar que se complique, ¿sí? Entonces, es importante, me parece fabuloso que hayan objetivado que el paciente estaba deshidratado y que supongo que le hicieron entonces su hidratación y su, en función a su deshidratación. No, en una cuestión de sobrecargar, de acuerdo a lo que indica el protocolo de rescate de un paciente con fuga capilar. Entonces, por ahí, antes de seguir. Gracias, doctora. ¿Y en el doctor Ortega? Bueno, creo que Iván me ganó de mano. Porque primero, y a los que están en formación, el hecho del antecedente previo es una segunda exposición y no sabemos si son varias exposiciones más, porque el paciente pudo haber uno, un dato, recordar y referir. La otra ni siquiera refirió en el caso uno, pero confirmamos que tuvo exposiciones, ¿verdad? Entonces, ya nos tiene que parar la oreja de un paciente que va a presentar, o probablemente candidato a una forma grave del dengue. Segundo, también la situación del paciente, ¿verdad? Hay muy contundente decir, porque él toleraba mucho la vida oral, pero él igual está deshidratado. Y obviamente su pérdida por las deposiciones diarreicas probablemente eran mayores al aporte que él estaba refiriendo, ¿verdad? Y laboratorialmente otro predictor, que también dijo el doctor, que ya tiene un daño hepático, ¿verdad? O sea que tiene un antecedente epidemiológico y dos clínicos, este paciente se va a ir a la vez, como solemos decir, que se puede complicar. Ya en la situación inicial del paciente del manejo, es un paciente que viene bien en fase febril, pero que se le deja para una hidratación. Sí, y viene también al cuarto día de inicio, o sea que estamos iniciando la fase crítica. Son pacientes muy peligrosos en realidad, ¿verdad? O sea, analizando todo y yo cuando veo un paciente con dengue, es un paciente sistémico, es un paciente que está postrado. Y a veces es difícil la decisión de internar, hidratarle por vía parenteral o enviarlo a la casa. Si uno va a seguir las guías así en forma estricta, no siempre nos pueden definir qué hacemos. O sea, depende un poco de la experiencia del médico y de ese juicio clínico que siempre tenemos, ¿verdad? Entonces, este es un caso muy ilustrativo que puede transformarse en un cuadro muy grave en cualquier momento. Continuamos, doctor Luis. Sí. Paciente que ha internado en sala de observación para hidratación, se realizan expansiones con suero fisiológico, una primera expansión de 800 cc equivalente a 10 ml de kilopeso en 2 horas. Se realiza una segunda expansión de 560 cc equivalente a 7 ml de kilopeso durante 2 horas y una tercera expansión también de 400 cc de suero fisiológico en 4 horas. Con eso, se vuelve a controlar al paciente, se constata una elevación de las cifras tensionales a 122-75 ml de mercurio, una frecuencia cardíaca de 92, diuresis positiva también. Se toman nuevos controles de hemoglobina y hematocrito que comparados con el primer control muestran un descenso discreto, una hemoglobina de 16 y un hematocrito de 45 con respecto al primer control. Por ende, como se evidenció una mejoría del paciente, se plantea la posibilidad de remitir al hogar con manejo ambulatorio, por lo que se indican uso de mosquitero, reposo en el hogar, hidratación adecuada por vía oral y paracetamol de 500 mg según fiebre. Además, se le explica al paciente signos de alarma y ante la presencia de cualquiera de ellos, acudir de forma inmediata al primer centro asistencial más cercano a su domicilio. Paciente regresa a su control a las 48 horas, que sería el día 6 de enfermedad, regresa a febril con una astenia, con rash cutáneo, negando a su vez náuseas, vómitos, dolor abdominal y a su vez ya cediendo el cuadro de diarrea mencionado al principio. Nuevamente, se realizan controles laboratoriales, en el que en el hemograma se evidencian glóbulos blancos de 10.870, neutrófilos del 75%, linfocitos 17%, la hemoglobina en descenso discreto también 15.6 y hematocrito de 43% con respecto a los laboratorios previos. También se ve una plaqueta, una cantidad de plaquetas de 162.000, que recordemos que el primer control fue 122.000, por lo que ascendió. Un hematograma en el que también hay un descenso discreto de las enzimas hepáticas, GOT de 91 y GPT de 55. Y la dilirubina seguía en rango. El paciente regresa a su control un día después, sería el día 7 de la enfermedad, en el que el paciente seguía a febril, la astenia había mejorado, una astenia leve, niega vómitos, niega tránsito intestinal alterado y se toman controles laboratoriales de rutina. Hemoglobina de 15.1 y hematocrito de 44%. Las plaquetas en ascenso, 193.000. Y el hematograma persistía alterado a expensas de una elevación de las enzimas hepáticas. 15 días después del inicio de los síntomas referidos por el paciente, él acuda a su control con una recuperación plena, recuperación completa del cuadro. Se toman nuevamente controles laboratoriales, la hemoglobina de 15.1, un hematocrito de 44% y plaquetas de 193.000. También retorna IgM positivo e IgG positivo. Cerrándose el caso de esa manera como un cuadro de dengue, el cual no llegó a shock, no llegó a shockarse el paciente por el manejo que se le hizo. ¿Es la última diapositiva, doctor? ¿O tenés una conclusión? Bueno, no. Entonces, me gustaría escuchar el comentario, doctor Hernán. Sí, muy bien. Excelente la presentación, muy ilustrativa, y es lo que debemos hacer frecuentemente. Aparte de ser profesionales sanitarios asistencialistas, digamos, también somos educadores. Hay que educar al paciente más aún teniendo una comunidad que vive en un país endémico. En primer lugar, un paciente con dengue o sospecha de dengue, debe evitar picaduras de mosquito. A veces hay que tomarse su tiempo, o siempre hay que tomarse su tiempo para explicar bien qué significa eso. Le decimos use mosquitero, pero por ejemplo también habría que dar énfasis a evitar picaduras de mosquito por la vía de transmisión del virus. Uso de repelente, tiene que formar parte del cuidado personal, eso es categórico en un país endémico y prácticamente en todas las épocas. Este año se prevé que no vamos a tener un invierno muy frío, así que las condiciones climáticas probablemente van a estar dadas. Eso es muy importante tener en cuenta. Es la hidratación también importante. A veces tenemos que, o mejor dicho siempre, tenemos que dar números, cantidad exacta. Si decimos nomás tome mucha agua, o tome una cantidad adecuada de agua, eso es muy relativo. Para mí adecuado puede ser medio litro por día o cuatro litros por día. Entonces, dar números, cantidades exactas de cuánto debe tomar y cómo debe hacerlo. Y por supuesto, los signos de alarma, eso es fundamental. En los dos casos ya estamos viendo dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser un signo de alarma en el dengue, puede ser una falsa alarma o puede indicar un cuadro grave. Y también no olvidar que puede haber concomitancia entre dengue y otra patología. Una persona puede tener perfectamente dengue y un apendicitis agudo, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, siempre tener en cuenta dengue solo o con alguna otra patología concomitante. Concomitante. Doctor Allende. Sí, varios comentarios. Como bien se mencionó, aquí estamos en un ambiente académico, ¿verdad? Este paciente no es para manejo ambulatorio. Y eso nos tiene que dar clarísimo. Acá el equipo corrió riesgos. ¿Por qué? Este paciente era un segundo episodio. Ingresa con un signo de peligro que es la diarrea. Y requirió, porque lo que le hicieron de reexpansión no es por deshidratación. Hicieron como si él estuviese en fuga capilar. Y después le mandan a la casa. Entonces, ahí hay una inconsistencia en el abordaje diagnóstico inicial del paciente, el manejo que se le dio, y después le citaron casi cada 24 horas, que no tiene sentido. Entonces, repetir, por ejemplo, este tercero, el séptimo, ese laboratorio del séptimo día, ¿para qué fue? ¿Para monitorear qué? El ascenso de las plaquetas. Entonces, hago esa pregunta, ¿verdad? Y me gustaría que me contesten porque no es necesario. Entonces, someter al paciente a retornar cada 24 horas con un laboratorio nuevo, ¿verdad? Cuando ya tenemos signos de mejoría. Entonces, eso me gustaría que incluso podamos discutir, si es que les parece. Pero este no es el candidato a un manejo ambulatorio. Estábamos en la puerta del inicio de la fase crítica, un paciente con signos de peligro, segundo episodio, y en dengue, y él mencionaron anorexia. Entonces, un paciente que te dice que es... Y una cosa que es característica en dengue, que no se pregunta, es la digeusia. El paciente con dengue en fase aguda no tiene hambre y no tolera ni el líquido. Entonces, que te diga que se está hidratando, probablemente sea, para su percepción, sí tomó agua, pero no la cantidad necesaria. Entonces, esos son los elementos a tener en cuenta para poder decidir cómo lo vamos a manejar. Muchas gracias, doctora Montiel. Simplemente para aclarar, este paciente se le indicó internación, así como llegó, como dice el doctor Allende, se inicia la expansión y el paciente a las 5 de la tarde manifiesta que se encuentra muy bien recuperado y él pide su alta. Eso es muy frecuente para los que manejamos y vemos a estos pacientes. Ya se sienten bien, se quieren ir a la casa y tampoco no le podemos obligar, a pesar de que se les explica, y realmente nosotros le encontramos bien también. Entonces, prometió seguir estrictamente las indicaciones y él regresa, coste que nosotros le dijimos que le mandaríamos a la casa con la condición de que volviera al día siguiente para tenerle monitoreado y él vino 48 horas después y luego volvió, ustedes vieron, una semana después. O sea, este paciente tenía indicación de internación, estamos todos de acuerdo, porque tenía una inminencia de signos de alarma y con ese antecedente de ya un dengue previo. Pero fue decisión del paciente, que no se crea que nosotros irresponsablemente le mandamos a la casa, no. Tenemos muchísimos pacientes en esta situación que se sienten bien y se quieren ir a su casa, ¿verdad? Entonces, nosotros le monitoreamos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero la decisión finalmente la toma el paciente. Gracias, doctora Montiel. Pero es importante resaltar, como ya dijo el doctor Iván, ya tuvo un cuadro, vino al cuarto día, vino con fuga capilar, bien evidenciado por el laboratorio. Y entonces, a veces es difícil, digamos, nosotros tenemos que indicar la internación. Y después, si el paciente decide que no, hay que hacer lo que se tiene que hacer para evitar después inconvenientes. Pero creo que lo que se debe dejar en claro en este caso, era que era un paciente para internar y no para manejo ambulatorio. A lo mejor necesitaba 24 horas nomás de internación hasta estar seguro de que él estaba saliendo de su fase crítica, ¿verdad? Bueno, doctor Ortega, ¿tenés algún comentario? Y cerramos. Bueno, y esto es lo que somos guardiólogos, ¿verdad? Todavía es lo que ocurre, ¿verdad? Que el paciente tiene criterios, ¿verdad? Y apenas se siente bien y ya se quiere ir. Uno, ¿verdad? Y segundo episodio es, ¿verdad? Nosotros tenemos en un hospital de referencia donde estuvo Iván, donde estuvo Hernán y eso, esto viene dos, tres veces, se le expande y se siente bien en morirse, dos, tres horas después se sienten bien, se retiran, ¿verdad? Entonces le hacemos firmar, ¿verdad? A pesar de nuestra recomendación. Y segundo, otra realidad de nuestras urgencias que están desbordadas. Entonces tenemos que dar respuesta, ¿verdad? El que más o menos puede por su vida se va y el que no le dejamos es una cosa así, ¿verdad? Y yo creo que también, como es de Ita y está tan cerca de ahí, también eso influyó, ¿verdad? Porque él va como Don Juan en su casa al Hospital Nacional, ¿verdad? Yo creo que si este paciente era acá de Asunción y nunca le iban a dar de alta, ¿verdad? Nosotros ahí, nuestros clientes del IMT, nuestras zonas de influencia van y vienen sin problema. Pero si el paciente era Ita, yo creo que yo me iba a negar a enviarle a su casa, ¿verdad? Entonces son hechos en donde el médico de guardia tiene el poder de decisión, más todavía si el paciente es joven y es lúcido y es comprometido también, ¿verdad? Hay algunas veces pacientes febriles que tienen riesgos sociales y le tenemos que dejar únicamente, ¿verdad? O sea que los protocolos son bastante rígidos, pero el dinamismo del paciente y la individualidad de cada uno es el que hace la guardia únicamente para poder ver, ¿verdad? Pero este paciente sí a modo de ver desde todo punto de vista segundos episodios, ¿verdad? Incluso más era un paciente grave que a lo mejor lo teníamos que dejarle a monitorearle, ¿verdad? Y bueno, en eso no hay duda al respecto y esa es la misma. Gracias, doctor Ortega. Doctor Allende, ¿algún comentario más? Un comentario final, no más porque creo que Dengue nos sigue enseñando. Pareciera de que, bueno, es endémico todos los años, pero evidentemente Dengue nos sigue enseñando. Y recuerdo la última visita mía al Nacional cuando estuvo la colega Anabella Redondo de Costa Rica, que es emergencióloga, y ellos vienen de una escuela donde hoy están siendo mucho más precavidos en el uso de líquidos para la recuperación de los pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso que me parece muy importante esa primera caracterización de qué es lo que trae al paciente al servicio, ¿verdad? Acá parecía más deshidratado que realmente con fuga capilar y el valor de… ¿nos sirve o no en realidad el hematocrito y la hemoglobina para decidir qué tipo de hidratación vamos a… Yo creo que esa pregunta tenemos que estar picando y buscarle respuestas entre todos los equipos de salud que estamos en los hospitales, ¿verdad? porque pareciera de que… O sea, y ahí un comentario sobre el protocolo, porque en las dos situaciones que nos presentaron hubo una secuencia de hidratación y de verdad lo que se debiera hacer es, se hace la primera infusión y se monitorea. Entonces, la segunda indicación es solamente si es estrictamente necesario, ¿verdad? Entonces, para tratar de que el paciente realmente recupere su hidratación natural, por vía oral, lo antes posible. Entonces, realmente es, yo puedo llegar a hacer las tres secuencias de hidratación de acuerdo a lo que te dice el protocolo, pero después de haber decidido hacerlo por el monitoreo de los parámetros del paciente. Porque lo que yo vi en varios servicios donde pacientes se descompensaron es que el médico deja indicada ya las tres, los tres esquemas. Entonces, a las ocho de la mañana indicó ya los tres esquemas. Quiere decir que nadie evaluó la evolución del paciente después del primer esquema de hidratación. Y ahí es donde a veces nos sobrecargamos y el paciente se nos puede complicar. Gracias, doctora Allende. Creo que hay una pregunta de la audiencia. Doctora Elian, si podés. Sí, una pregunta específica de Andrés Báez. Pensando en el futuro, ¿cuál es la respuesta que tenemos acá a la vacuna disponible y cómo va la de Taqueda atendiendo a que una es una vacunación útil, masiva, sería una solución a los picos estacionales? Doctor Hernán. Doctor Hernán. Bien, la vacuna disponible actualmente es la vacuna de Sanofi que tiene sus indicaciones precisas. Es una vacuna quimérica. Está dentro del grupo de vacunas a virus vivos atenuado, pero a mí no me gusta mucho esa expresión. Yo la llamo quimérica porque por las características de la composición, ¿verdad? No puede producir una enfermedad de ninguna manera. Tiene sus especificaciones bastante precisas, ¿verdad? Solamente aquellas personas que por una confirmación de biología molecular, antecedente de confirmación de que haya tenido dengue, solamente ese tipo de personas podrían recibir y se van a ver beneficiadas. De lo contrario, la eficacia no es alta y también hasta podría incrementar en cierta forma el riesgo de presentar un cuadro grave, por un lado. Por otro lado, la vacuna de Taqueda, justamente sí, se están haciendo pruebas, más de 20.000 personas en Latinoamérica y Asia y parecería bastante promisoria. Habla de el último reporte que tengo es que se habla de un 80% de eficacia a 12 meses, ¿verdad? La aplicación con dos dosis, pero bueno, estamos guardando todavía los siguientes resultados al respecto. Muchas gracias, doctor Hernán. Gracias al servicio de clínica médica del Hospital Nacional. Invitamos al doctor Javier Zelaya, quien nos hará la presentación del tercer caso, diferente a los otros dos. El doctor es residente del Hospital Rigoberto Caballero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Si me pueden ayudar con él. este, ¿verdad? ¿Está funcionando? ¿Esto puede ser? Adelante, doctor. Muy buenos días. ¿Escuchamos? Soy el doctor Zelaya, médico residente en medicina interna del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. Quisiera Quisiera presentarle el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 55 años de edad, procedente de San Pedro de profesión agricultor, el cual acudió por debilidad de miembros inferiores. El mismo niega ser hipertenso, niega ser diabético, asmático, alérgico, toseor crónico y también niega hábitos tóxicos. Refiero a un cuadro que inició 10 días antes del ingreso, donde presentó fiebre de 38 grados de inicio insidioso sin predominio de horario, el cual se acompañó de escalofrío en ciertas ocasiones y que cede parcialmente con la administración de Ipirona de 500 miligramos. El cuadro desde el inicio se acompañó de astenia y de dolor corporal generalizado. Ocho días antes del ingreso, decide acudir a facultativo de su localidad, donde realizan controles laboratoriales, cuyos resultados de esos laboratorios fueron sugestivos de un caso de dengue y recibe tratamiento como tal, con paracetamol de un gramo cada ocho horas e hidratación bioral. Posteriormente, refiere mejoría parcial del cuadro y la fiebre cede totalmente cinco días posterior del iniciado del cuadro. Tres días antes del ingreso, que sería su séptimo día de enfermedad, el paciente presentó decaimiento del estado general y debilidad muscular de miembros inferiores, que el cual él inicialmente refiere como una sensación de cansancio y sensación de hormigueo que se presentaron ciertas ocasiones en dichas extremidades. La debilidad de miembros inferiores empeora de manera progresiva y en forma ascendente, llegando a imposibilitar la marcha un día antes del ingreso y también presentó debilidad de miembros superiores con las mismas características evolutivas que tuvieron los miembros inferiores. entonces decide acudir de vuelta a facultativo donde posteriormente es derivado a nuestro hospital. Como dato negativo de valor, él mismo niega diarrea, vómito, dolor abdominal, sangrados, niega vacunación en el último mes, alteración del estado de la conciencia, cefalea, traumatismo y liberación de esfínter. También niega cuadro similar anterior y en esta ocasión se le preguntó al paciente si tuvo un cuadro de dengue anterior. Al ingreso constata un examen físico donde la frecuencia cardíaca fue de 75 por minuto, la frecuencia respiratoria 14 por minuto, una presión arterial de 120, 70 y una temperatura de 36,4. El paciente se encontró lúcido, hemodinámicamente estable con parámetros de hemodinámica en rango y una buena mecánica respiratoria. Al examen físico, los datos de valor se centraron a nivel del sistema nervioso, donde el paciente se encontró orientado a lo psíquicamente y autopsíquicamente, el glasgo fue de 15, el lenguaje estuvo conservado y una fase simétrica y la marcha no pudo ser explorada porque el paciente es la imposibilidad de la deambulación. Se constató una fuerza muscular en miembros inferiores 2 de 5, miembros superiores 4 de 5 y la motilidad pasiva estaba conservada. El tono muscular estaba disminuido en miembros inferiores y en miembros superiores, se constató una disminución de la sensibilidad superficial en miembros inferiores y también superiores y una disminución de la palestesia en miembros inferiores. Presentó además una parecia simétrica del séptimo par craneano y el resto de los pares craneanos estaban conservados. El reflejo osteotendinoso en miembros inferiores y miembros superiores estaban ausentes, así como los signos meningios. El paciente presentó un laboratorio en la cual se le realizó en su comunidad referente al cuadro de Denguer, en la cual presentó un laboratorio en su segundo día de enfermedad donde se constató leucocitos de 2.300 y una plaqueta de 106.000. En ese entonces también se realiza NS1, el cual resultó negativo. Posteriormente, con el correr de los días, el laboratorio se torna normal y al octavo día de enfermedad presenta leucocitos de 7.250 plaquetas de 253.000 y se constató un ligero ascenso de las transaminosas. Ya al ingreso se realiza el laboratorio donde se constata un hemograma todo con valores normales, una crasis sanguina con valores normales, una glicemia de 122 el cual se había realizado cuando el paciente no estaba en ayuno, perfil renal en rango, continuaba un ligero ascenso de las transaminasas, las proteínas, albúmina y LDH estaban normales. Gracias, doctor Celaya. ¿Alguna pregunta de los panelistas, doctor Allende? Ninguna. Doctor Hernán, ¿Sí? Sí. 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 No, realmente, simplemente para destacar lo que dije anteriormente, ¿verdad? Se pensó en que se pidió en el segundo dio negativo y evidentemente esto, yo supongo que no descartó o descartó esa posibilidad, simplemente para tener como algo más en cuanto a la batería y la batería que se pide de rutina? Doctor Orte, ¿alguna pregunta? Sí, así mismo, el, ¿qué llamó? ¿El antecedente de vacunación está? Sí, está como, se le había preguntado. Ahí, un mes antes. ¿El profesor Real tiene alguna pregunta? No. Puede seguir, doctor. En el contexto del cuadro clínico, de una parecia, de una cuadriparecia arreflexica, de una, con una progresión ascendente, progresiva, se dio el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré, de un diagnóstico presuntivo. En ese contexto, se decide realizar una punción lumbar, la cual se constata una proteína de 428, una glucosa de 55, leucocito de 5, evidenciando una clara disociación proteico-citológico. Se envía también panel viral, el cual resulta negativo, y el cultivo retorno negativo. Doctor, ¿en qué día de evolución estaba el paciente? Porque él hace un cuadro compatible con dengue, que es así por la cronología laboratorial. ¿Y él llega al hospital en qué día? En el 10 día de enfermedad. En el décimo día. Así es. Sí, gracias, doctor. Bueno, constatando, entonces, y en contexto del cuadro clínico y el diagnóstico presuntivo que planteamos, se decide buscar la filiación del cuadro. Se envía serología para dengue, virus del Zika, se hace terrapia HIV, VDRL, citomegalovirus y se envía virus del hepatitis A, B y C, el cual resultaron negativos, exceptuando IgG e IgM, el cual resultó positivo. Bueno, en tal caso, y por el diagnóstico planteado, se decide el inicio del tratamiento con inmunoglobulina de 400 miligramos kilogramos por día, el cual completó cinco días. Cabe mencionar que también se realizó una resonancia magnética de columna espinal, pudiendo descartar diagnósticos diferenciales, y compresión medular, el cual no se evidenció y se descartó. Bueno, para completar estudios, y el cual se realizó un día posterior de iniciado el tratamiento con inmunoglobulina, se realizó electromiografía, cuyo informe concluye una polirradiculoneuropatía sensitiva y motora de mecanismo desmielinizante, afectando las cuatro extremidades de forma simétrica, y considerando el contexto clínico del paciente, correspondería una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Posterior al tratamiento, el paciente evoluciona, tiene una buena evolución clínica, con una notable mejoría de la fuerza muscular, logrando el mantenimiento de la bipedestación y las marchas con apoyo, y por lo cual se decide el egreso con el seguimiento ambulatorio correspondiente. Concluido el caso, se da el diagnóstico final de una polirradiculoneuropatía, desmielinizante inflamatoria aguda, sensitiva motora asociada a dengue. Gracias, doctor. Doctor Hernán Rodríguez, ¿algún comentario? No es frecuente, pero hemos visto algunos casos. Exactamente. Realmente, generalmente el síndrome Guillén-Barré se relaciona con Zika, pero también debemos recordar, ¿verdad?, que varios virus también pueden ser, vamos a decir, pueden tener un antecedente ante una situación como esta, por un lado. Por otro lado, reitero lo que habíamos mencionado anteriormente en cuanto a los estudios laboratoriales, que cuando pedimos un estudio laboratorial debemos interpretar posteriormente y simplemente para reforzar y recalcar, ¿verdad?, los tiempos en los cuales debemos pedir los diferentes análisis, ¿verdad?, deben ser respaldados por la lógica, vamos a decir. Por ejemplo, cuando pidamos un análisis para dengue, ya que es el tema de hoy, tenemos que pensar qué es lo que vamos a buscar, el virus o los anticuerpos. Entonces, ahí tenemos que recordarnos de esa gráfica donde la presencia de viremia, ¿verdad?, más o menos llega hasta el día 5, va a poder ir hasta el día 10, 10, más o menos. Entonces, es allí donde vamos a pedir cualquier estudio laboratorial que detecte virus. Ahí tenemos el NS1, que ya lo dijimos, no tiene, vamos a decir, una eficacia por dar un nombre de verdad muy elevada, pero preferentemente yo creo que ya estamos en una situación en la cual podemos pedir un estudio de biología molecular como la reacción de polimerasa en cadena, por ejemplo. Tenemos que acostumbrarnos, considerar que es una realidad, es estudio, no es ciencia ficción, entonces, reacción de polimerasa en cadena cuando busquemos virus. Pasado un tiempo, ya tenemos que no vamos a encontrar virus, así que cualquier estudio laboratorial, por más sofisticado que sea, no va a encontrar virus y ahí es donde vamos a pedir la serología que nos va a detectar anticuerpos. Ahora, lo mismo, tenemos que saber y recordar que un resultado positivo para anticuerpos con los reactivos que hoy día tenemos y eso es a nivel mundial, no solamente en Paraguay, nos pueden dar a veces las llamadas reacciones cruzadas, o sea, podemos tener un falso positivo y lo contrario, podemos tener un falso negativo cuando los niveles de anticuerpos son muy bajos, aunque ese paciente haya tenido previamente dengue. Para ilustrar y para finalizar mi comentario, nosotros podemos tener, por ejemplo, un antecedente de un paciente que tuvo un resultado positivo por biología molecular, un PCR positivo en algún momento de su vida y podemos tener una serología negativa, que es lo que pasa en ese caso, los niveles de anticuerpos están muy bajos nada más. Entonces, la interpretación de los resultados es algo que tenemos que insistir mucho porque quién, más que nosotros, verdad, es que somos los que tenemos que interpretar esos resultados y dar una respuesta a veces difícil de explicar a nuestros pacientes. Doctora, comentando el comentario de Hernán, uno es el hecho del laboratorio que pedimos a los pruebas de laboratorio son de apoyo a mi criterio clínico. Acá estamos muy acostumbrados a hacer escopetazos, pedir todo de una vez y después ves que te cae, ¿verdad? Es como que acá tenemos que recuperar esa, y me parece muy oportuno que tengamos esta discusión aquí en la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, ¿verdad? Tenemos que recuperar al semiólogo, al clínico que se apoya en las pruebas de laboratorio para confirmar su sospecha clínica. Por eso también es muy útil en el ambiente académico que primero antes de buscar un diagnóstico específico hagamos construcciones sindromáticas. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que Hernán comentó, Dengue nos enseñó de que en fase, en segundos episodios las IgM realmente tardan, anteriormente pedíamos a partir del quinto día. Después vimos de que en segundos episodios las IgM empezaban a subir recién a partir del décimo día. Este paciente se tomó estos resultados al décimo día. Entonces, ya por eso tenés la IgM positiva. También ya puede aparecer la IgG. Por eso también es importante pedir la titulación de la IgG, porque si tenemos una IgG muy elevada quiere decir que ya hay un refuerzo y apunta a que también fue un segundo episodio. Eso por un lado. Y segundos episodios justifican las NS1 negativas porque es más frecuente ver NS1 negativas en segundos episodios o en episodios secuenciales porque como la prueba de NS1 en realidad lo que busca es antígenos de Dengue, entonces realmente un exceso de IgG de un episodio anterior puede interferir con la detección de estos antígenos por NS1. Entonces, eso por un lado para tener en cuenta cómo interpretamos los resultados cuando nos van viniendo porque acá vamos tuvo una NS1 negativa pero tiene una IgM positiva de CIS. ¿Por qué la NS1 no le captó? ¿Por qué? Porque probablemente era un segundo episodio también. Que es independiente al Guillem-Barré. Guillem-Barré sigue siendo de etilogía desconocida y el panel viral del níquido cefalorraquídeo no incluye todavía los arbovirus. ¿Quién era amarilla creo que incluye? Entonces, esto serían pruebas serológicas. Sí, fue serológica en el SR o fue en… El SR se le pidió el sistema de alovirus, este Ibar. Por eso, tu panel viral fue en el níquido cefalorraquídeo y no incluye ningún arbovirus ahí. Así mismo. Entonces, ya ese panel viral hoy es insuficiente. Tendría que incluir dengue, zika y cualquier otro agente que pueda detonar después un problema autoinmune como es Guillem-Barré. Pero está muy bien caracterizado este caso. Yo felicito al equipo y sobre todo que hayan pensado rápido, ¿verdad? Y que hayan intervenido rápidamente sobre el cuadro y el paciente se recuperó. Esa también creo que es la gran enseñanza. Yo recuerdo pacientes que fallecieron con Guillem-Barré después de la fiebre amarilla del 2008 y fue post-vacunal. Fue post-vacunal. ¿Recuerdan ustedes primero la corrida, salvese quien pueda, por la vacuna? Y después se reportó el primer caso de Guillem-Barré y encima se murió y la gente se dejó de vacunar. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones. Doctor Ortega, ¿tienes algún comentario? ¿Algún comentario, doctor Ortega? Bueno, primero que a pesar de que ya es endémico el dengue, nos sigue dando lecciones y creo que vamos a seguir aprendiendo. ¿Verdad? Y estos son los casos que nos llaman poderosamente la atención que siempre tenemos que hacer ese ejercicio mental como dice Iván, ¿verdad? De pensar estas etiologías, ¿verdad? Porque en realidad para que haga un Guillem-Barré post-dengue, ¿verdad? es rarísimo porque están los otros virus como dice Iván que son más exóticos y tienen cierto tropismo, ¿verdad? Ahora bien, quisiera preguntarle a los expositores, ¿verdad? Si ustedes calculan que es por la presencia misma del virus o algún tipo otro fenómeno se dan porque es bastante raro, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Si no pudieron, con el tema de la plasma féresis, por ejemplo, ¿verdad? Si es que pudieron mirar un poquito así porque para terminar el cierre del caso, ¿verdad? Se considera que el Guillem-Barré asociado a dengue es metamente por una respuesta inmunitaria. Aunque hay casos, aunque la mayoría de los casos fueron presentados durante el periodo de inmunidad, durante no la fase de fiebre, hay casos también donde hubo pacientes que presentó en la fase de fiebre, pero la mayoría de los casos fueron en la etapa de inmunidad. Por eso se cree que la respuesta que causa el fenómeno Guillem-Barré es inmunitario. Y en tanto al tratamiento de inmunoglobulina y plasma féresis, no se evidenció diferencia entre ellos, sino que los dos tienen eficacia y no hay diferencia entre ellos. El tratamiento es igual en todos los Guillem-Barré de cualquier etiología. O sea, creo que no, depende un poco de la disponibilidad del centro donde el paciente fue asistido, se hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que la inmunoglobulina se tiene más fácil en nuestros hospitales en general, no sé cómo es en el policial. Doctora Sandra. Nosotros no. No tienen plazo. No se realizan con ustedes. Entonces, la inmunoglobulina es lo que tenemos más a mano, vamos a decir. No se puede demorar el inicio de la terapéutica tratando de conseguir esta visión. Sí. Y este era un Guillem-Barré grave, tenía una diplegia facial, estaba bien arriba, o sea, que en cualquier momento podía ser una complicación grave. Y empieza en el décimo día de la enfermedad. Yo quiero preguntarle al Hospital Nacional, el profesor Real y la doctora Montiel. Porque yo entiendo que el Hospital Nacional tiene algunos casos publicados. Profesor Real, si podés ilustrarnos. Sí, en el 2013 ya publicamos dos casos del Hospital Nacional, ambos con dengue. Lo que nos conteníamos en esa época eran los paneles virales disponibles, tampoco en el SDR para reconfirmar. Pero volviendo al caso normal, la doctora, que somos internistas, con esa semiología brillantemente explicada, yo le hubiera hecho antes una electromiografía antes que una resonancia, porque recuerden que tenía arreflexia, una parálisis, fláxida arreflexia, es una polineuropatía es melinizante. A la par. A la par, bueno. Pero aún así, ¿verdad? No hay que esperar una resonancia para el tratamiento. Profesor Real, usted recuerda en qué momento de la evolución de la enfermedad desarrollaron el Guillain-Barré esos dos casos? Porque este estamos bien, al décimo día de la enfermedad. A los 15 días fue un caso de una mujer de 21 años y el otro fue al décimo día. Similar al actual. Doctora Montiel. Nosotros en todos estos años de epidemia siempre vemos estos pacientes, hemos visto dos pacientes con Guillain-Barré que se le atribuyó al dengue. Uno se presentó inmediatamente después, ella tenía fiebre, todo el cuadro clínico característico del dengue y al tercer día ella tenía disminución de la fuerza muscular. Por supuesto se hizo el diagnóstico diferencial, se hicieron todas las causas más frecuentes de Guillain-Barré y lo que tenía de positivo era que era un dengue y se le atribuyó al dengue. Esto fue inmediato, o sea, ese es el primer caso. Y el otro vimos un mes después, donde el paciente viene, ingresa por urgencias como un cuadro de Guillain-Barré y como nosotros ya sabíamos que había que sospechar dengue también en los pacientes con Guillain-Barré, le preguntamos si nos hizo un cuadro compatible con dengue y nos manifestó que sí, la serología vino positiva, o sea, hicimos en forma retrospectiva el diagnóstico de dengue. Y se dice luego que en todos los países que son endémicos, cuando hay un Guillain-Barré hay que pensar por más que el paciente venga por su cuadro, pensar en dengue, zika, chikungunya, descartar. Nosotros los que tuvimos oportunidad de ver estos dos casos, uno inmediatamente, otro un mes después, que es como se menciona en la literatura como atribuyéndolo como dijo el doctor, con un cuadro por una respuesta inmune. El otro fue rápido y no se puede descartar una acción directa del virus, pero nosotros no tenemos la manera de evidenciar eso, de manera que solo podemos hacer especulaciones académicas. Doctora Montiel, me gustaría comentar la experiencia que tenés en las manifestaciones autoinmunes del dengue, que no es solo Guillain Barré. Entonces, me gustaría que vos tenés un trabajo que ganó un premio que nos ilustres. Nosotros hemos visto manifestaciones autoinmunes, por ejemplo, anemia hemolítica, ya seguida, seguida, después del cuadro de dengue, ¿verdad? Hemos visto púrpura trombocitopénica autoinmune, que también hemos visto también PTT, varios casos, no solamente uno, ¿verdad? Y también hemos visto mielitis, neuritis óptica, fue muy increíble cuando en la epidemia 2015 en la misma sala se ha internado una neuritis óptica, una PTI, una anemia hemolítica y una PTT, todos juntos. Era algo increíble, yo inclusive le dije a los residentes que vengan a ver, porque eso era algo único. Y eso es lo que nosotros presentamos en un congreso, ¿verdad? Y todos los años vemos, y lo que más se ve es la PTI, lo más frecuente. Este año tuvimos PTI y tuvimos anemia hemolítica, lo que vimos como manifestación autoinmune y el caso es de Guillain Barret también. que vieron otros colegas. Gracias, doctora. Doctor Iván Allende, ¿algún comentario? Echando justamente la experiencia de Gina en estas patologías autoinmunes, mencionar también que dengue desenmascara patologías de base. por eso mucho cuidado a atribuirle todos los problemas que se encuentran durante un episodio agudo de dengue. Y hago referencia justamente a PTI. En el hospital Barrio Obrero, por ejemplo, durante esta epidemia detectamos varios niños con purpura trombocitopenica idiopática que habían sido, habían pasado desapercibidas para el sistema y debutaron con su dengue. ¿Cómo pillaron? Las plaquetas no se recuperaban. El paciente estaba súper bien con todos los otros parámetros y las plaquetas persistentemente bajas. Y varios casos similares. Entonces, evidentemente, tenemos muchos pacientes con PTI en Paraguay. Habría que hacer un trabajo de investigación al respecto para tener esa claridad. y el comitario final es hay que publicar. Entonces, la nacional tiene experiencia en publicación. El hospital Rigoberto Caballero tiene que publicar. Idealmente, hay que publicar toda la experiencia de un periodo epidémico, por ejemplo, cuántos pacientes tuvieron y las características de los pacientes. Y entonces, salta el caso de un caso de Guillermo remanejado en el servicio y eso es importante. Se tiene que publicar porque Paraguay no puede seguir siendo un punto en blanco en la casuística mundial teniendo tanta experiencia y gente ya muy formada y con capacidad de hacer este tipo de diagnóstico y también ya tenemos opciones terapéuticas y diagnósticas. Entonces, es el momento de ponernos las pilas y sacar publicaciones. Me imagino que la sociedad tiene su revista o si no, publicaciones online hasta poder llegar a un medio internacional donde podamos compartir nuestras experiencias. Gracias, doctor Allende. Hay una pregunta de la audiencia, doctora Eliam. Sí, gracias, doctora Estela. La pregunta hace la doctora Norma Arevalo específicamente para el doctor Hernán Rodríguez. El panel viral en líquido cefalorraquido se realiza en el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública y bienestar social. Sí, generalmente se realiza el panel viral. Desconozco nomás el listado de los virus que se tienen en cuenta, pero sí, la respuesta es así, se suele hacer. Ahora, quisiera complementar también lo que había dicho Iván en cuanto a los diagnósticos que por allá afloran en una enfermedad de dengue. Yo recuerdo que en el año 2000 en el Instituto de Medicina Tropical no es precisamente eso, pero sobre todo con los diagnósticos diferenciales se hizo un trabajo donde se identificaron muchos casos de leptospirosis que llegaron inicialmente con el diagnóstico de dengue. Entonces, para hacer un diagnóstico hay que pensarlo. Si no pensamos en el diagnóstico jamás vamos a llegar a tal, salvo que por ahí como también lo mencioné Iván hagamos el escupetazo y por ahí salta algo. Pero de todas formas lo mejor es pensar primeramente hacer un vamos a hacer un análisis sindromático hacer ciencia hacer los diagnósticos publicar y creo que estamos como se dijo también con la capacidad Paraguay es un país que está demostrando que tiene mucha capacidad muchas muchas personas valiosas en el ámbito científico estamos siendo reconocidos evidentemente y creo que debemos seguir adelante en ese sentido y en muchos aspectos más así que bueno yo agradezco la invitación felicito a la Sociedad Paraguay y Medicina Interna y seguiremos seguramente avanzando en todo esto muchas gracias muchas gracias ahora nos van a presentar una revisión de casos y les invito a los panelistas si pueden sentarse ya vamos a ir cerrando adelante adelante muy buenos días yo soy el doctor Claudio Morales también residente del hospital central de policía Rigoberto Caballero para complementar el caso clínico presentado hicimos una revisión bibliográfica del tema y tenemos que recordar que este caso es un síndrome de Guillem-Barré ya asociado con un episodio ya comprobado de fiebre del dengue en donde la fiebre del dengue no fue grave a modo de introducción la enfermedad del dengue es causada por un arbovirus de la familia Flaviviride que es endémica en regiones tropicales y subtropicales donde el vector los vectores que son prevalentes es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus se han reconocido cuatro serotipos bien estudiados del DEN 1 hasta el DEN 4 donde se relaciona más al DEN tipo 2 y tipo 3 son los que se asocian más a manifestaciones neurológicas en nuestro país se reportaron casos confirmados aproximadamente en 30 mil casos por laboratorio el serotipo que fue más prevalente en esta epidemia fue el DEN tipo 4 con casi el 91% de los casos hay que recordar que el síndrome de Guillain-Barré es una secuela neurológica poco común de la fiebre del DENGUE y el cuadro neurológico inducido por el virus del DENGUE es muy similar a otras infecciones que causan síndrome de Guillain-Barré se describe en la literatura que en un promedio de 0,5 a 6% de todos los casos de DENGUE pueden llegar a complicaciones neurológicas entre las que se describen con más frecuencia están la encefalitis la encefalomielitis aguda diseminada una mielitis transversa una neuropatía craneal y el síndrome de Guillain-Barré hay mecanismos por el cual se cree que hay esta afectación del sistema nervioso central ya por una infección del DENGUE que puede ser por una causa metabólica ya que sería secundaria la infección que causaría una encefalopatía también puede ser por la invasión viral misma que puede causar una encefalitis o una meningitis y la reacción autoinmune que se cree que es la causa por el que se produce el síndrome de Guillain-Barré en la patogenia por el cual se produce esta reacción inmunológica se cree que está mediado por los linfocitos T que están activados ya por el DENGUE que cruzarían el endotelio vascular que se hace permeable por la fuga capilar que ocurre reconocen a un antígeno del compartimiento endoneural y estos linfocitos T luego producen unas citoquinas que permiten a los anticuerpos ingresar y dañar a las células de Schwann el diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica del paciente apoyados por la electromiografía y la punción del líquido cefalorraquídeo en la clínica la característica es una debilidad muscular ya progresiva en su mayoría es simétrica y los reflejos tendinosos profundos están ausentes o deprimidos en el líquido cefalorraquídeo lo que se puede apreciar de forma característica es una disociación proteínica citológica donde hay un aumento importante de proteínas y no así de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y en la electromiografía lo que se ve es una disminución de la velocidad de conducción por el daño de la vaina de mielina aproximadamente el 70% de los síndromes de Guillem-Barré ocurren entre la primera y la tercera semana de una infección que puede ser por causas respiratorias o gastrointestinales es la primera causa de falla neuromuscular aguda a nivel mundial y se ha asociado a numerosas infecciones que pueden ser virales o bacterianas entre los más citados está el Campylobacter yeyuni una infección por HIV el herpes virus la varicela zoster un citomegalovirus y raramente por el virus del dengue ya en revisiones bibliográficas hechas por Fragoso donde se hizo un estudio de 10 casos donde se vio que la mayoría de los pacientes tuvieron una afectación grave y una recuperación casi completa y rápida ocurrió en esa serie de casos no así en nuestro paciente que fue que no tuvo complicaciones a nivel del dengue pero sí tuvo una mejoría parcial del síndrome de Guillain-Barré también otro estudio hecho con 7 casos ya de síndrome de Guillain-Barré asociados con dengue se enfatizó en el hecho de que la infección por dengue se debe buscar de manera rutinaria en los casos de síndrome de Guillain-Barré en las zonas endémicas como es en nuestro país del mismo modo hay reportes de casos también donde habla que existen parálisis flácida aguda que requirieron asistencia respiratoria mecánica también casos donde hay afectación o parálisis ya del nervio facial bilateral y a reflexión sin debilidad motora en otros casos también se vio que la conducción nerviosa confirmó una variante que puede ser también del tipo axonal sensorial motor aguda del síndrome de Guillain-Barré otra manera de presentación que se vio en la conducción nerviosa reveló una polineuropatía desmielinizante que suele ser la causa más frecuente en cuanto al tratamiento el tratamiento postulado son de dos tipos las inmunoglobulinas como ya se había mencionado y la plasmaféresis en estudios de casos que se había hecho ya en un ensayo que fue controlado aleatorizado publicado ya en en el New England habla de que no se mostró o sea se mostró que es tan efectivo realizar inmunoglobulinas como el intercambio de plasma y en nuestro paciente lo que se realizó fue un el tratamiento con inmunoglobulinas a una dosis clásica que es de 0,4 gramos kilogramos durante cinco días el cual mostró una marcada mejoría clínica como conclusión del caso llegamos a que el síndrome de Guillain-Barré y dengue es una asociación poco frecuente existen pocos o bajos registros de casos se recomienda que en países endémicos se debe buscar la asociación de síndrome de Guillain-Barré y dengue y la terapia inmunoglobulina y plasmaféresis son similares para esta condición y en general tienen una muy buena evolución eso es todo muchas gracias gracias doctor Celaya y con este caso terminamos la presentación del día de hoy invito a los panelistas y a los jefes al jefe de sala a la doctora Soto para hacer el cierre de la jornada gracias doctora Elian bueno hemos terminado la primera presentación de casos clínicos organizado por la sociedad paraguaya de medicina interna agradecemos a las unidades formadoras el hospital nacional y el hospital policial Rigoberto Caballero a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy el doctor Iván Allende el doctor Hernán Rodríguez y el doctor Edgar Ortega por darnos su tiempo para enriquecer nuestro conocimiento y formarle a muchos internistas en nombre de la sociedad paraguaya de medicina interna agradezco a los que nos han seguido por las redes sociales por Facebook Live y les cuento que dentro de un mes vamos a estar con otra unidad formadora hablando sobre otro tema de medicina interna muy prevalente que es la hipertensión arterial en diferentes escenarios muchas gracias y hasta pronto aplausos gracias gracias